Con cariño para todo el Perú, los Gandalf Cuando pase el tiempo de mí te acordarás Y será muy tarde volver a aquel ayer Ahora con tu orgullo te vas lejos de mí Me dejas llorando cuando te quiero más Lejos de ti, no podré vivir Estar sin ti, eso es un dolor Lejos de ti, no podré vivir Estar sin ti, eso es un dolor ¡Venpa! 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 Cuando pase el tiempo de mí te acordarás Y será muy tarde volver a aquel ayer Ahora con tu orgullo te vas lejos de mí Me dejas llorando cuando te quiero más Lejos de ti, no podré vivir Estar sin ti, eso es un dolor Lejos de ti, no podré vivir Estar sin ti, eso es un dolor Lejos de ti, no podré vivir Lejos de ti, no podré vivir Lejos de ti, no podré vivir Estar sin ti, eso es un dolor Lejos de ti, no podré vivir Estar sin ti, eso es un dolor Lejos de ti, no podré vivir